¿Cuál es tu orden favorita de aquí? ¿Verdad? ¿Usted podría pedir por mí, por favor? ¿A usted cuál le gusta? ¡Qué extraño! Tiene como... ¡Oh no! No me digas que es una bolsa ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me quiero presentar, mi nombre es Chequichén Para todas aquellas personas que son nuevas Sean bienvenidos ustedes al canal de Coco Chiqui Y pues comencemos con este video ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡El día de hoy! Y bueno amigos, en el video del día de hoy Como leyeron exactamente Es que vamos a hacer que la persona Que trabaja en el restaurante Va a pedir por nosotros Por mí, mejor dicho Pero es que yo me siento como acompañada pues Bueno, no sé si me entendieron Pero les voy a explicar nuevamente La persona que trabaja en el restaurante La que toma mi orden Va a decidir por mí Que voy a comer el día de hoy Por 24 horitas Por 24 horas amigos Entonces este es un challenge bastante Pues lindo Me encanta Porque así la persona me puede recomendar Que puedo comer ¿Qué es lo más característico de ese restaurante? Paréntesis Solo espero que esa señora No O la persona que me atienda No escoja lo más caro Porque ustedes se imaginan Que me dicen como Bueno, sí Una langosta a la jilla Con salsa barbecue Barbecue existe Pues una langosta de 20 kilos Te apetece Cuesta 100 mil colones Y yo ¿Se imaginan? No, no, no No queremos eso amigos Pero esperemos que esa persona asignada sea Pues tenga un buen corazón Y sepa que no tengo dinero Para pagar tanto Vamos de nuevo al auto McDonald's Estamos en el mismo McDonald's de aquella vez Antes de que la señora me cambie el menú Hay muchas cosas para comer Muchas cosas de desarrollo Hola, buenos días Hola, buenos días Voy a pensar un momento Espere ¿Sabe qué? Mejor Usted puede pedir por mí ¿Qué le gustaría de desayuno? ¿Cuál es su favorito? Es que no conozco mucho de los desayunos Un desayuno deluxe Pinto deluxe ¿Ese es su favorito? Bueno, a mí me gusta el pinto deluxe Porque lo que trae pinto deluxe es pinto Salchicha Trae huevo Trae tortillas Trae dos plátanos maduros Y si usted gusta le puede adicionar jamón Por lo cierto, con un desayunadito Suena muy bien Entonces me das ese pinto deluxe, por favor Ok, con jamón ¿Le gustaría agregarle? ¿A usted le gusta con jamón o no? Sí, claro que sí Sabe muy rico El huevo es simple Entonces el jamón lo que le da es como un sabor Como un sasón ¿Está bien? Ese ¿La bebida de quesería? ¿A usted qué le gusta? ¿Jugo de naranja o cómo lo come normalmente? Bueno, algunas veces aquí los clientes lo pasan y piden café, café negro Café negro, sí ¿Usted ya salga a andar al cafecito? Por si en Colombia No, está bien ¿Usted lo toma con café negro o no? Es una buena combinación Si es negro, negro Está bien, muchas gracias ¿Usted lo avanza a la siguiente enseña? Gracias Estamos bien Sobre los billetes de cien Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Cuánto sería? Aquí tienes 500 colones que te hacen un excelente día Muchas gracias, hasta luego Bueno amigos, voy a retirar mi pedido Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Usted? Bien Ya no está la muchacha que me atendió la vez pasada Se están burlando de mí Es como Tus pampones O sea, amigos, les juro que soy una persona normal, ¿eh? Oye, Bibi, ¿por qué no eres una persona normal? Pues yo soy Bibi Está bien No soy una persona normal De hecho ya son las 11 y 2 minutos de la mañana Entonces apenas van a cerrar el desayuno de McDonald's Hola, hola Yo le entrego su orden Gracias Yo creo que fue una orden un poco dificultuosa En estos momentos que ellos ya están cerrando el desayuno No, no, lo más difícil yo creo que fue el huevo con jamón ¿Será? Porque tienen que picar el jamón y tienen que agregárselo al huevito ¿O no? O ya está hecho Antes cuando me había visto tenía lipstick ¿Quieres azúcar regular o azúcar sustituto? Ah, no, así está bien ¿Así está bien? Gracias Liza, acá tienes Muchas gracias Un gusto Bueno, vamos a ver si celebramos mi cumpleaños aquí en McDonald's Mis veinti... No, no Oye, tío Tengo como lipstick en los dientes Oh my God Huele a café negro que me encanta Quiero moverle el bote Quiero moverle el bote Uy, ¿qué es ese sonido? Pues Ah, ya Y bueno, hemos vuelto de McDonald's Y tenemos Nuestro desayuno Ustedes vieron lo que pidió la señora Me pidió un Oye pues Ah, aquí tengo la factura Es que esta niña loca que se le perdió la factura Esta es la factura Ah, no Esto es Evaluabecat De la vez pasada Del video pasado Por si no lo has visto Dale click aquí arriba Después de ver este video Anda a ver ese video Que ahí fue que el carro del frente decidió por mí Oiga pues ¿Dónde dejé la facturita? Aquí está Oiga que me estoy muriendo de calor ¿Qué es esto? Que ando con una suéter Que todo mundo tiene De Verska Verska De Verska Y que me estoy asando Me pidió un Mac Pinto Deluxe Con jamón en WebExt Amer08Oz Zebedez No sé qué idioma es este Bueno y para decir que Ya casi no tenían tinta Todo esto me costó Tres mil quinientos colones Ay que leco Que leco Hay aire por aquí Mmm ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos unos tenedorcitos Servilletas que es muy importante ¿Sabe? Natilla sin sal Oh my God ¿Desde cuándo McDonald's Tiene natilla y sin sal? Muy bien Muy bien Solo espero que esto No me haga mucho daño a mi estómago Porque No les quiero decir Porque es mucha información Oh Tortillitas I'm loving Oh Tortirricas Se asociaron con tortirricas Oh my God Oh my God Ojalá no pase nada Aquí tenemos un hash brown Uh 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 Well 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 Deli deli Estoy muy feliz Saben amigos Porque Finalmente Tengo desayuno Desayuno Por Tres minutos Fue que agarré Desayuno de McDonald's Porque ya iban a cerrar Oh wow ¿Cómo se ve esto? Tiene huevito Platanito Pinto Tiene un party Ahí abajo Lo ven Vamos a probarlo Vamos a hacerle Vean cómo está el arroz ¿Cómo está el arroz? Sueltito Mmm Algo que quiero decir Es que el arroz Está así Súper brillante Es una súper Estrella Es una súper estrella Vean qué brillante Que está Aquí está mi cafecito Con un pelo ahí abajo Bueno Mi cabecito negro Yo le dije a la señora El café negro está bien Y ella me dice Sí, está bien Uy Platanito maduro Plátano maduro ¿A quién no le gusta el plátano maduro? Comenten abajo A mí me encanta Muy rico Nomás con los huevitos Y jamón Wow Lo mejor el huevo Me encantó Tiene como Qué extraño Tiene como Oh no No me digas Que es una bolsa Yo creí que era Cabbage ¿Cómo se dice? Siuchoy ¿Cómo se dice? Yo tratando de conectar Mis neuronas Mostaza Yo creí que es mostaza Eww Es mo Lo muerdo Oh my god Bueno Aquí vienen los haters Diciéndome Ay Qué fresa que eres Qué onda con ella Es súper fresa Qué tan delicada es Pero amigos Si veo Que hay un papel En mi comida Un trozo de papel Que no sé Ni de dónde proviene Es que vean amigos Es un papel Es que me pareció extraño yo Mostaza Ellos no utilizan mostaza All right Sigo comiendo Bueno Prosigamos con el hash brown Lo que yo sí sé Es que Ellos Obviamente Utilizan papel para todo Como ven Para el hash brown Y todo Para empacar cosas Pero O sea De dónde proviene ese papel ¿Me entienden? Uno no sabe su procedencia Entonces me da un poco de miedo No sé Tú dime Y yo Sigo comiendo los huevos Pero me da un poco de miedo Es que los huevos Están riquísimos Me encantaron Cafecito Espero que no tenga papel Adentro tampoco No Negro como mi alma Bueno amigos Esto fue el desayuno En unos segundos Nos vemos para almorzar Y vamos a ir a KFC Me estaban pitando Oye ¿Por qué me pitas? Uy hay una moto ahí Hola buenas ¿Cuál es tu orden favorita de aquí? ¿Perdón? Usted podría pedir por mí Por favor ¿Cómo que andas buscando Una hamburguesa O combo de pieza? Cualquier cosa Lo que a vos te guste ¿Por qué? Un combo de pieza Si gusto le puedo Si gusto Digamos Para ti nada más Le puedo crecer el combo La Britney Es una hamburguesa mariana con acompañamiento de días y una ficha de pollo por $2,700. Sería un combo grandecito, trae hamburguesas, acompañamiento de días, coger y una ficha de pollo. Por favor. Claro, sería papa hacer el acompañamiento. ¿Cuál otro acompañamiento tiene? Puré, ensalada, bichos, marcorpo. ¿A usted cuál le gusta? Serían las papitas o puré. ¿O puré? ¿Su favorito es el puré? Lo que usted quiera, me lo pide, por favor. Claro, que sea la hamburguesa, el puré, la fisita cristo original. Como quiera. ¿Algo más? Con mucho gusto. Solamente. Si gustaban, gracias. Gracias. Se está riendo. Se está riendo. Ustedes lo escucharon. Yo estaba parqueada, ¿verdad? Pues que estaba haciendo esto de la cámara. Y el carro de atrás me pitó. Y yo es como, espera, tío. Y atrás hay otro carro más. Entonces, pues, se ha juntado el ganado. Ay, mosca. ¿Pero qué haces aquí, amigo? ¿Es aquí? No. Siguiente ventanilla. Ahí viene la muchacha, fío. Se va a reír de mí. Y con estos pompones, pues, no me juzgues. Está bien. Bueno, se le da el 1700. Ah, gracias. Ese es su combo favorito. Pues muy bien. Es el favorito de la muchacha. Ella pidió por mí. Pues espero que sepa bien. Yo en realidad quería unos biscuits. Pero pues no. A la muchacha parece que no le gustan los biscuits. Muchas gracias. Pues yo puedo leer mentes, amigos. Sabían. Entonces, ella está pensando que yo soy una retardada. Una persona, pues, adulta. Ay, mosca. Anda, anda, anda. Fuera, fuera. Ya me bañé, ya me bañé. Me costó mucho sacarle la información a la muchacha. Porque yo, ella me decía como de acompañamiento. ¿Qué quiere? Y yo, no, lo que usted quiera, por favor. Hágame el favor y pide lo que usted quiera. Porque yo me lo voy a comer. Es súper extraño. Gravy. Puré de papa con gravy. Primera vez que... ¡Qué rico! Primera vez que... Ya, cheque, vas a iniciar otra vez. No, vamos a decir nada más. Puré de papa. Me encanta. En realidad, yo quería más puré de papa que las papas fritas. ¿Me entienden? Porque yo quería probar este puré de papa que es bastante famoso en KFC. Vi un video de Gladys Seara. Tenía puré de papa y gravy por separado. O sea, uno tiene que poner el gravy junto al puré de papa. En cambio, aquí ya viene en conjunto. Ya viene listo para comer. Entonces, ella se estaba comiendo el gravy. Y yo... ¡No! ¡Qué rico! Está muy bien, ¿eh? Porque pues todas esas cosas para $2,800. Muy bien, muy bien. Como les dije, yo quería un biscuit. Y también quería los pollos picantes que ellos tienen. Las piezas de pollo. El pochito. Vamos a probar. Uf, vean qué crispy. ¡Qué jalar! ¡Está calentito! ¡Tú me quemas, me quemas, me quemas, me quemas. El dueño de... No puedo olvidar. ¡Tú me quemas, me quemas, me quemas, me quemas! ¡Ay! Tiene un sabor muy rico de pollo. No sé, este queso ahí anaranjado, rosado, color salmón. No me está gustando mucho, pero... Vamos, Chequy, vamos. ¡Vamos! ¡Está rico! ¡Ey, no tiene salsa! ¡A ella no le gusta salsa! ¡No le gusta la salsa! ¡Mmm! ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a traer la sriracha. No, 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 no. No tenemos que hacer trampa. No podemos hacer trampa. Así es como lo come ella, así es como lo vamos a comer. ¡Sale! Lo que vamos a hacer es... probar este puré de papa. ¡Mmm! A mi mamá le va a encantar. ¡Mmm! Mi mamá ha venido para este fin de semana. ¡Mmm! Estoy muy feliz porque ella está aquí y... Pues que yo no vivo con ella. Entonces, ¿qué? Que me emociona, ¿vale? ¡Mmm! Lo que vamos a hacer... Es una combinación a lo coco chiquis, ¿saben? Bueno, ya. Vean, vamos a hacer esto. Vamos a ponerle un poquito... Agarrar un poquito de gravy. Paso número uno. Lo ponemos en la hamburguesita. Paso número dos. Chupamos la cucharita y vemos que hay una buena cantidad de gravy dentro de la hamburguesa que está lista para devorarse. Estoy como un payaso. No, me disculpan de mi labial, por favor. Me gusta. ¡Mmm! Ya llegué a la parte que tiene salsa. Tiene como ranch, yo creo. Porque es una salsa blanca. Guau, me he transformado. Y amigos, les quiero decir que si ustedes quieren que yo haga el tipo de video que es ir a un autoservicio, pero hablar en chino. Pedir las comidas en chino. ¿Qué les parece, amigos, esta idea? Si quieren que yo haga ese video para la siguiente semana, dale like al video y suscríbete. Si llegamos a 20,000 likes, entonces lo haré. Está bien. Sale. Le quiero decir a esa muchacha que me entendió muy bien. Amigos, nos vemos a la hora de la cena o del snack dentro de unos segundos. Vamos a ver qué nos depara el destino, ya que voy a ir con mi madre a algún lado. Entonces, pues, nos vemos dentro de unos segundos. Y amigos, quiero comentarles una situación que ha sucedido. Y que ustedes no tienen por qué darse cuenta que ando pantuflas de Hello Kitty. ¡Adiós, amigas, 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 amigas. Yo quería pedir lo mío, pero no puedo. Lo que a mí me gustaría que me pidieran es esto, vean, amigos. Aquí tengo que todo. Todo es delicioso. Todo un yogur. Es que todo está delicioso. Vamos a ver qué tal, si nos da un plato carísimo o no. Pues ahí, promedio, porque no tengo tanto dinero, amiga. Para mí, vos qué me recomendás, cuál es como tu plato favorito aquí. Más o menos relacionado, ¿te gusta el pollo, carne? Sí. ¿Qué te gusta pollo, carne? Puedo comer pollo, puede ser. ¿Puedo comer pollo? Sí, porque le recomiendo, por ejemplo, estos platicos de acá, estas carnes son deliciosas. Ah, no, pollo. Ah, bueno. Ah, ¿prefieres de pollito? Ah, ok. Entonces, este es de pollo. Me encanta este por el margarito. Es una pechuguita de pollo a la plancha, ¿ves? Trae unas tortillitas escritas encima. Viene con arroz, con frijoles. Ese es tu favorito. Ese es mi favorito. Igual puedes cambiarlo también, ¿no? Porque si no le gusta el arroz o los frijoles, con vegetales, baltacones, elote. Ese es como de pechuguita, así. Bueno, voy por su primera opción. Esta es la margarita grilled chicken, por favor. ¿Y le gustaría arroz y frijoles o cambiamos los frijoles? No, así está bien. Así, perfecto. Muchas gracias. Sí, que me gusta. Ha llegado nuestro margarita chicken rocuchito, vea. Está lleno de frijoles. Me gusta el frijoles, ¿no? Uuuu, listo, listo. ¡Listo! ¡Listo! Me ven como loca, pero no importa, ¿eh? Y me hacen falta los pompones. Es este arroz tan duro. Los frijoles están súper salados. No, no puedo comer. Aunque está un poco quemado. Me pringó el limón. Me parece que está muy bien, chicos. Sí, gracias. Michael, tu arroz está duro. Para saber si es el mismo arroz, porque está durísimo. Y amigos, no se olviden de darle like al video. Y tampoco olviden de suscribirse al canal. Porque he visto que muchos no se suscriben al canal, amigos. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por tanto amor, por tanto cariño, por todo, amigos. De verdad, se los agradezco mucho. No te olvides de suscribirte y de darle like al video. También de seguirme en mis redes sociales que van a aparecer en pantalla. Si llegaste hasta aquí, comenta pechuga de pollo. Y también en mi última foto de Instagram, comenta este emoji. De estas dos maneras, ustedes pueden aparecer en mi siguiente video. Yo les mandaré saluditos. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos. Ya saben, no hay que estar triste. ¿Por qué? Porque en vida solo hay una, ¿eh? Así que vívelo, 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 vívelo. Vívelo, 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 vívelo al máximo. No saben, este baile. Shhh, shhh, shhh. No hay nadie pasa de esta esquina que mandan las divinas porque somos que estulina. Ok, ya cringe. Es que deje las chanclas. I need your love, yeah. Tampan parien opso. I need your dadini. I need your dadini. 1, 2, 3. Hello, my name is Cheeky.